A ingresar Orejuela, que estaba fuera del campo de juego por estar adolorido y vamos a ver qué sucede en estos últimos minutos. Sale Chox, le pegó larga a la búsqueda, a la búsqueda fue Mender García, la terminó andé pegando lateral, que corresponde a Independiente de Medellín. Bueno, 40 minutos, ataca el Olvistre por la zona de los extremos. 40 minutos, Cháverra que hace el lateral, a ver qué pasa con Alvarado, Alvarado que la deja, el remate que es de Palacios, recupera la pelota en mitad de cancha, Wittreddy pierde otra vez y Alvarado, Alvarado que domina, Alvarado que la pierde y se viene, se viene Wittreddy, se viene a correr Wittreddy, a ver qué pasa, apertura, apertura para que la domine Cuellar, se viene ahora el remate al arco del jugador Terrazas, el desvío y tiro de esquina que pertenece al conjunto boliviano. Cuarto del partido, tercero para el elenco de los Wittreddy. 40 minutos de juego, tiro de esquina, que corresponde a Carabalí y al Olvistre, después del remate de Terrazas, viene al centro del primer palo, el despeje, la pelota queda en mitad de cancha, le va a pegar, no, apertura, apertura de Tomé, Carabalí, Carabalí, vete al centro del primer palo, el taco, la pelota queda bollando y la terminanza cuando, Orejuela, va Luis Orejuela, sigue Orejuela, domina el 28, largo pase de Orejuela para nadie, para absolutamente nadie, la pelota sale por el lateral y lateral defensivo que corresponde a Wittreddy. Se le nota el desespero al técnico ivagreño Flavio Torres porque ha tenido oportunidades claras para irlas tocando en cuenta por Wesley Da Silva, por Carabalí, por Daglinson Rodríguez, por el número 10, Adaristo Reiras, este jugador que tiene un bastante rodaje y el arquero, Alain Baroja, sigue siendo un protagonista más porque como lo hemos tocado, no ha llegado ni Mender García, no ha llegado ni Orejuela, no ha llegado ni ese jugador que está acompañando a Alvarado, hablamos de Pablo Lima, ni un Diego Moreno que en la liga ha hecho las cosas bien, pero vamos a ver qué tiene para estos últimos tres minutos que restan de partido, Uli. 42 minutos de juego, la salida que correspondía a Cuellar, Cuellar que la dejó para Palacios, Palacios que va con Suárez, Marcelo Suárez que sale por izquierda, avanza Suárez a la mitad de la cancha, va para que la reciba Herrera, Herrera que la tira larga para que la vaya a buscar Carabalí, intentaba con Chaverra, Chaverra que puntea, la pelota le queda a Orijuela, Orijuela al medio para Alvarado, Alvarado que la deja atrás, casi se equivoca, pelota para Chaverra, Chaverra que domina, Chaverra que domina entre dos, casi la recupera con Tanque, se viene ahora la recuperación Moreno, va Orejuela y la caída, la caída del número 28, el árbitro cobra una infracción de Julio Herrera sobre el futbolista de Medellín, casi en 43 minutos del primer tiempo, hay tiro libre para el Poderoso de la Montaña. Sigue buscando el Poderoso de la Montaña y cómo llegarle a la portería de Baruja, 53% posición para el Orgüistredic, 47% para la visita, 5 remates totales del elenco local y 2% para la visita. Se viene con la pelota y vuelve a ver un ataque, avanza el conjunto boliviano a ver qué pasa acá, Tomé que tomó la iniciativa justamente con la pelota, la termina perdiendo y rebota, y es lateral derecho para Daniel Medina, va Medina, Diego Medina, perdón, Diego Medina ahora para Robson Tomé, Robson Tomé que va atrás con Caicedo, Luis Caicedo Valencia, el capitán que domina la pelota al medio para Terrazas, Terrazas que la tiene, Terrazas que la amasa, la pisa y la abre hacia la izquierda para que la domine Cuellar, Cuellar que va más abierto todavía para llevar Carabalí, va Carabalí, la domina Carabalí, Carabalí que la deja para Terrazas, Terrazas que tiene, Terrazas que piensa, no tiene pase por ahora, Terrazas que la tira en corto para que la vaya a dejar Julio, Julio Herrera, pelota larga, pelota larga que no pudo ser después para el propio Medina, y la recuperación y a correr con Méndez García, se viene Méndez García contra Caicedo, la pelota al medio para Moreno, le puede pegar, Moreno se animó, Moreno, bueno ahí pedía Julio, primer remate de Moreno desviado a las manos del arquero Baroja. Así es, veíamos un jugador importante como Diego Moreno por esa jugada Julio, o con el contra golpeo Luis Reddy. Se viene el conjunto boliviano con la pelota, atención, Tanque, Tanque que la deja para Terrazas, Terrazas le puede pegar, Terrazas se anima, Terrazas la mete adentro, Tanque está... ¡Lol! 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 Gran cabezazo, gran cabezazo del brasileño, Wely Tanque da Silva, y el pase, el pase picadito al medio de Terrazas, el número 10, que golazo de Boswell Reddy en el final de la primera parte terrible, como la picó a Dalí Terrazas a la espalda de un John Palacios que nunca, nunca, exactamente nunca, lo vio al futbolista, al delantero del conjunto boliviano, Always Ready 1, Millonario 0. ¡Qué golazo de un Wesley da Silva buscando esa jugada de peligro! 46 minutos que se anocará aquí en el elenco boliviano, y la pareja de centrales terrible, esa pasividad de John Palacios y de Fainer Torijano Uli. Golazo del Tanque da Silva. Final del primer tiempo se aproxima, el final del primer tiempo, últimos segundos, la pelota es de Ortiz, Ortiz que la deja para Torijano, Torijano para que la domine el jugador Palacios, Palacios otra vez para el número 23, Torijano que la deja para Ortiz, el partido, el primer tiempo que se va, golazo de Wesley Tanque, Palacios, Palacios y final, final del primer tiempo en el estadio municipal de Villa Ingenio, gana el local, gana Always Ready con un golazo, con un golazo de Wesley Tanque después de un gran centro de Dalí Terrazas, un pase pinchado al área, y la definición para que el conjunto boliviano esté arriba, esté arriba del Independiente de Medellín en este primer tiempo. Ahí están escuchando el relato de nuestro compañero Ulises Pereira Joutinho, vamos a nuestra pausa para que sigan Rayo Deportes Colombia, y venimos con la victoria del elenco del ibagreño Flavio Torres, dale camino JJ. Escucha Rayo Deportes Colombia en nuestro canal de YouTube, suscríbete y entérate de los acontecimientos más importantes del fútbol en Colombia y el mundo, con nuestros programas que incluyen invitados nacionales e internacionales, y recuerda que en Rayo Deportes Colombia transmitimos los partidos de la América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios. Escucha Rayo Deportes Colombia en nuestro canal de YouTube, suscríbete y entérate de los acontecimientos más importantes del fútbol en Colombia y el mundo, con nuestros programas que incluyen invitados nacionales e internacionales, y recuerda que en Rayo Deportes Colombia transmitimos los partidos de la América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios. 9.48 de la noche, gracias a todos por estar aquí conectados en nuestro canal de YouTube de Rayo Deportes Colombia, donde le estamos transmitiendo la victoria del elenco boliviano con la anotación de un jugador que la estaba buscando hace unos minutos, Wesley, el tanque da Silva. La figura se la estamos dando al arquero Chaux, Eder Chaux, el ibaguereño, por una clave importante. Primero, los remates de la media distancia de Darlingson Rodríguez, José Carabalí, que estaban buscando esa jugada de peligro. Un Mateo Robson que también era atrevido en buscar esa posición de pelota y las atajadas de Ray Chaux. Para irnos viendo en el minuto a minuto la pelota larga del número 6, como lo veníamos tocando, el número 21, Mateo Robson, perdón, buscaba esa jugada de peligro. Más adelante el agarrón de camiseta al número 8, Diego Moreno. El tiro libre del Always Ready, que la adivinó bien el saquero central John Palacios. Al minuto 11, el tiro por encima de Julio Herrera, este jugador que trataba de ir encontrando en cómo marcar esa media distancia, donde el arquero ibaguereño Eder Chaux buscó en cómo causarle ese peligro. Más adelante la pelota larga a Leiser Chaux por el arquero Eder Chaux para cómo buscar esa jugada de peligro. Más adelante el tiro libre del Always Ready, que lo mandaron por encima. La atajada de Eder Chaux, donde salió a este tiempo, pero si no es por el Pepe Ortiz, para mandarle al saque de esquina hubiera llegado ese primer tanto el Always Ready. Se jugaron 46 minutos y para finalizar en una jugada bastante, bastante, bastante rara, donde no se entendieron los centrales, ni Palacios, ni Torrijano, ni Pepe Ortiz. Llega ese golazo de Wesley Tanqui da Silva en el juego aéreo, donde viene ese centro de Rodríguez, el número 11 en su espalda, donde no la pudo contener el arquero Eder Chaux. Fueron cuatro tiros de esquina, tres para el elenco boliviano, uno para la visita. Uli, tu análisis de esta primera parte donde el Medellín preocupa en la parte de atrás. Es así, Julio, un primer tiempo que, como decías bien vos, la figura en gran parte del partido fue el arquero del conjunto colombiano Eder Chaux, por las aproximaciones que estuvo el equipo boliviano al área del Poderoso de la Montaña, y después en el final del partido, el pase picado al centro del área del jugador Adalit Terrazas, para el gran cabezazo de Wesley Tanqui, Wesley Tanqui da Silva, que lo dejó parado sin poder reaccionar a un Eder Chaux que en ese momento había respondido muy bien las ocasiones que tuvo el millonario de La Paz. Luego también hay que remarcar la poca creatividad en mitad de cancha, y de mitad de cancha para adelante de parte del equipo de Alfredo Arias, para generarle peligro al arco del arquero Alain Baroja, ¿no, Julio? Total. Y para ir tocando, que las variantes que tienen los dos equipos son las siguientes. El elenco del profe Flavio Torres, Tenencio Rodríguez, tiene a Pablo Baca, tiene a Walter Flores, tiene a Enrique Taborga, Marco Salazar, Alfredo Alanoca, Alexandro Centeno, Mateo Abastoflor, José Martínez, Moisés Paniagua, Airon del Valle y Miguel Priseño. Dale camino, Uri, ya regresamos. Para que sigas dando tu aporte en esta primera parte aquí en el Alto de Bolivia. Perfecto, Juli. Acá aquí seguimos entonces en el entretiempo de este partido, en el que Oswey Rey está venciendo por el momento y en el entretiempo que hemos podido hacer. Hay que decir que la cuestión que mencionábamos en la previa, es que el conjunto que dirige Alfredo Arias viene de caer muy duro ante la América de Cali por 4 a 1 en la última fecha de la Liga Best Play y Mayor. Y también podemos decir que este partido es el primero que se está jugando oficialmente entre el Independiente de Medellín y el equipo de Oswey Rey. Estamos para comentar también que el equipo de Oswey Rey como veo sobre la montaña, hubo cuatro partidos ante el equipo boliviano en el historial en general. Ganó tres y empató y perdió solamente un partido. La mejor perdoma que tuvo el equipo rojo fue en 2016, sucedió digamos en 2016, cuando llegó a cuartos de final y cayó al tercero porteño del Paraguay. En estos momentos, en la liga local, el equipo rojo está décimo segundo con 18 puntos y está intentando, o va a intentar en este segundo tiempo conseguir una victoria a la altura de La Paz para tratar de remontar esa imagen que está teniendo en la liga local y empezar de la mejor manera el grupo A de la Copa con Meón Sudamericana. Juli. Así es Juli, estamos aquí ya de regreso aquí en el Alto de La Paz y como lo tocas, preocupante que a Alfredo Arias no se le están dando las cosas por el bien de toda su familia y de la hinchada debería dar un paso al costado. Vamos a ver cómo se viene para esta segunda mitad porque el Olboisredi seguirá buscando esa jugada de la media distancia buscando en cómo causarle ese peligro al técnico Alfredo Carlos Arias. Rápidamente ya habíamos tocado las amarillas para Wesley Da Silva, el atacante y para Luis Manuel Orejuela que está jugando en la posición de extremo por derecha porque por esa jugada es donde llega ese tanto del jugador Wesley, el tanque Da Silva es un jugador que está recuperando esa confianza, demostrando ese liderazgo como lo habíamos tocado Wesley Da Silva, nació el 14 de julio de 1996 debutó en el Overslaus Natschraub de Alemania, Slovan Liberak, Barnesdorf de República Checa y en Brasil donde dejó 10 tantos en el comercial estuvo en el Salvador en el Luis Ángel Firpo, en el Atlético Palmaflor 15 goles y llega al Olboisredi en la temporada de este presente año, donde ha dejado 3 goles. 53% de posición para el elenco local, 47% para la visita, 4 remates totales el elenco local y 11% la visita Uli. Bastante interesante lo que ha venido haciendo el entrenador Alfredo Carlos Arias en cómo buscar esa posición, si me lo creo que hay que darle minutos a Jaime Peralta el hermano de Diego Peralta, el atacante que viene del Cúcuta Deportivo y por qué no, Plata para ir encontrando esa confianza en él. Exactamente, Juli, podría ingresar a Anderson Plata, podría ingresar para darle profundidad al equipo de Alfredo Arias, que no sé si coincidís pero lo veo aún, a un Ender García lo veo muy solitario en el área necesita más compañía el delantero del poderoso de la montaña para poder modificar el resultado, no sé si coincidís con mi visión. Sí, Uli, totalmente de acuerdo contigo, vamos a ver qué tiene para esta segunda parte pero es que la defensa, si me lo permites, ha sido preocupante para el técnico mira lo que está pasando ahora en Liga, ahora se va a jugar un partido en condición de visita que es el Jaraguay de Montería donde ya tienen un técnico interino porque no va a continuar el cartagenero Uber Boder que pasó por Santa Fe, pasó por Aquilas Doradas, pasó por varios equipos pero esperemos al que tiene para esta segunda parte y cuál crees que podría ser esa variante del técnico Flavio Torres o podría salir con los mismos once que dejó esta primera parte, ¿cómo lo ves? Yo creo que en el equipo boliviano entró muy poco en juego el número 11, Darnison Rodríguez pero luego, después tuvieron estuvo mucho, apareció mucho mucho en juego, vaya de la redundancia el futbolista el número 10, ¿no? el jugador el jugador Terrazas es muy difícil el nombre de Terrazas no me sale directamente pero pero estuvo muy participativo y por supuesto puso la asistencia para una asistencia de calidad para el gol de cabeza de Wesley Tanque yo creo que que podría podría dejar ese once que está ganando para comenzar por lo menos la segunda mitad como dice una vieja frase futbolera el once que gana no se toca sí, total y Flavio Torres que llegó hace unos días a la escuadra boliviana y mira como le ha respondido el equipo buscando en cómo encontrar esas jugadas y pensar que para esta segunda parte va a ser bastante desequilibrado lo que va a hacer ahora el técnico Alfredo Arias porque se va perdiendo por la mínima diferencia sí pero si te traes un punto puede ser bueno pero porque el primer partido defensa y justicia le ganó por la mínima diferencia a la Universidad César Vallejo donde César Vallejo donde está el peruano Pablo Guerrero Uli que pasó por Racing de Avellaneda por el Bayern Múnich y por otras instituciones exactamente gran carrera de Pablo que el equipo el equipo perdón es dirigido por el técnico el ex el ex técnico de no perdón perdón me estaba confundiendo con el con el técnico de Estronges que es el el ex técnico de San Martín de San Juan y ex jugador de River también estamos hablando del del técnico Pablo Lavallén estaba diciendo que Universidad César Vallejo es dirigido por por el Pampa Viallo el Pampa Viallo que dirigió en en Argentina San Lorenzo a Chacarita y que ahora está en el conjunto en el conjunto de Perú está también Pablo Guerrero como bien lo marcabas mientras salen los equipos bueno Uli vamos a ver qué tiene para esta segunda parte ya hay dos tarjetas amarillas uno por ambos equipos toquemos a los hinchas que nos estarán preguntando quiénes son los que tienen tarjeta amarilla el que marcó el tanto Wesley Da Silva el que marcó ese gol en el juego aéreo y Luis Manuel Orejuela al parecer creo que el Medellín sale con los mismos 11 hombres ya atacará de sur a norte y el elenco local de norte a sur todo listo todo preparado cuando el árbitro de la contienda Flavio de Azousa se prepare todo listo todo preparado aquí en los micrófonos de Rayo Deportes Colombia recuerde suscribirse denle click a la campanita con el relato del relator Ulises Pereira Coutinho Uli va a comenzar el segundo tiempo cuando así lo disponga el árbitro Flavio de Azousa de Brasil como decíamos el cuerpo arbitral todo todo de Brasil vamos a ver qué nos espera en esta segunda mitad gana el equipo local por 1 a 0 con gol de Wesley tanque de cabeza en el final del primer tiempo comienza la segunda mitad y la pelota que la domina Herrera Herrera que la abre a la punta izquierda para que la domine el jugador Cuellar Cuellar que la tira para que la domine ahora Palacios Valencia perdón Valencia Caicedo Valencia Caicedo Valencia para Medina a la derecha un cambio en Medellín Juli salió Orejuela dentro de Anderson Plata puede ser ya te reseño cuál fue la variante que hace en este momento el técnico Alfredo Carlos Arias en este momento salen los mismos 11 hombres pero ya te tocó quien se retiró por ahora vemos que salen los mismos 11 hombres y muy pobre hay que decirlo Uli sin pena ajena pobre la primera parte el independiente Medellín vamos a ver cómo se va a replantear el técnico Alfredo Carlos Arias para esta segunda parte y como lo tocábamos hace unos minutos él sabe cómo jugar aquí en Bolivia porque dirigió al Bolívar sí señor se retiró Luis Manuel Orejuela para darle paso a Anderson Plata la primera variante que hace el técnico Alfredo Carlos Arias estamos reseñando a todos los seguidores se retiró Orejuela con la número 28 en su espalda ingresó Anderson Plata con la 11 Ulises Herrera le pegaba al arco remate desviado de Julio primer cambio entonces en el equipo del poderoso de la montaña salió el jugador Orejuela entró Anderson Plata con la número 11 vamos a ver cuando cuando me haga un tiempo el partido lo reseño acá acá en la planilla que siempre es difícil cuando hay ahora con los 5 cambios no Julio es difícil para para un relator tachar todo lo que lo que está marcando y cambiar y poner jugadores nuevos pero por el momento se viene con la pelota el equipo boliviano pierde y la recupera Plata justamente que se ingresó a Plata apertura se viene con la pelota Anderson mete el centro al área Anderson Plata a las manos a las manos de Baroja la salida que corresponde ahora al conjunto boliviano apertura para que la domine Medina la pierde Medina la va a buscar Terrazas mete mete Chaverra y ahora sale sale con la pelota Terrazas Terrazas que la deja para Julio Herrera Julio Herrera ahora la mitad de la cancha para Robson Tomé que giró muy bien sobre Alvarado va Tomé Tomé que la deja para que se venga Adelson Rodríguez a Rodríguez apertura para Medina Medina que se viene mete el centro va al centro de Medina ahí era Carabalí hay tiro de esquina que corresponde a Always Ready rebotó la pelota en en John Palacios era Joel Carabalí que iba con la pelota y hay tiro de esquina que lo va a hacer el Always Ready lo va a hacer Terrazas el quinto del partido cuarto para el Always Ready busca como marcar ese segundo tanto la pareja de centrales Palacio sigue siendo un jugador que sube su nivel baja su nivel viene del Deportivo Pereira yo creo que la variante de plata es darle más oxígeno me refiero a que llegue esa jugada de un Mender García que tiene que ir encontrando los goles mientras que el elenco boliviano salió con los mismos 11 que las amarillas como lo tocábamos ya se retiró Luis Manuel Orejuela que recibió la tarjeta amarilla y que sigue en cancha el número 9 Wesley el tanque da Silva marcado con la número 9 en su espalda ataca el Always Ready Uli se viene con la pelota ahora dominando por la derecha apareció por la derecha ahora Joel Carabalí Joel Carabalí para Robson Tomé Robson Tomé para que la reciba Terrazas Terrazas para Carabalí se viene Carabalí avanza Carabalí la dejó para Anders para Darleysson Rodríguez y la recuperación que iba por parte de Medellín pase largo y recuperación la pelota al medio Robson Tomé ahora la domina y la tiene Darleysson Rodríguez Terrazas Terrazas que la tira para Carabalí a ver Carabalí que se vino por la derecha va Carabalí engancha Carabalí le pega Carabalí Chox Chox con el rebote hacia adelante y la salida que corresponde ahora a Alvarado Alvarado que domina Alvarado con Leisa Chaverra Chaverra que sigue Chaverra que la tira larga para que la barra vaya a recibir Anderson Plata la pisa plata sigue Plata Alvarado Alvarado otra vez Alvarado que pelea gana Moreno Moreno que mete Moreno que la pierde y se viene con la pelota ahora Ready se viene muy Ready pase al medio para Tanque y la recuperación en el fondo de Torillano pelota al medio para Pablo Lima Pablo Lima 1 a 0 gana Olhu y Ready Lima Lima atrás para Ortiz Ortiz que la domina y va la marca Terrazas y ahora la tiene y la domina por el otro lado Palacios Palacios que la abra a la derecha para que la tenga Chaverra Baleiser pelotazo de Chaverra para que la busque Plata primero Mender García y ahora la recuperación en defensa del conjunto boliviano Julio Herrera Julio Herrera que sale para que la tenga Palacios para que la tenga Suárez perdona se adelanta Suárez Suárez que la deja para que meta el pase profundo para Tanque de parte de Darnison Rodríguez la pelota es en el fondo de Edder Chaux sale Millonario Sigue haciendo Sigue haciendo esa línea de Tandem Rodríguez y Carabalí donde Edder Chaux trata de atajar esas jugadas de peligro esa línea de 5 no le está funcionando al técnico Alfredo Carlos Arias sigue buscando en cómo marcar esos remates de distancia y bueno vamos a ver que en estos 51 minutos cómo se replantea el Deportivo Independiente Medellín con el jugador Anderson Plata bueno creo que más adelante va a hacerse otra variante el elenco del poderoso de la montaña y bueno ya estaba en posición de fuera de lugar Anderson Plata Uli que es un jugador que viene de la Liga Internacional que aquí en Colombia pasó por Santa Fe pasó por Millonarios pasó por el Deportivo Pereira donde le fue bien fue en el deporte Stolim un jugador gambeteador con buenos goles con buenas asistencias en donde llegó a la final con el técnico Hernán Torres ante el Deportivo Calián del elenco azucarero de la mano el profesor Rafael Dudamel que ahora dirige al Atlético Bucaramanga se consagra campeón de esa décima estrella ataca el Medellín se viene con la pelota por mitad de cancha Uli Redis avanza con la pelota Terraza sigue Terraza la mete para Tanque Tanque en profundidad y termina sacando en el fondo Palacios Palacios que la deja para Chávez Chávez al medio para Lima Lima para Moreno a ver que hace Moreno la tiene Moreno sigue Moreno engancha Moreno continúa Moreno atrás para Alvarado otra vez Moreno para Diego Diego Moreno para que la reciba le dice Chaverra Chaverra atrás para Lima 52 minutos 0-10-0-11 se viene con la pelota en Lima Lima que la regala no la terminó sacando para Jimmer Foria a la izquierda Jimmer Foria y la tira para Ortiz ahí infracción de Terrazas sobre la humanidad de Pablo Lima y la libre para Independiente Medellín ahí estamos viendo a Pablo Lima que tenía una molestia el técnico le preguntó que si estaba en óptimas condiciones y si está con un dolor pero las variantes existen vamos a ver que otra variante hace el elenco Alfredo Carlos se viene con la pelota Torillano Torillano que la dejó para Palacio Palacio para Alvarado Alvarado otra vez para Palacios se viene Palacio dejándola otra vez para Torillano Torillano el libro del equipo la tira para Ortiz Ortiz que la tira profunda para Moreno la recibe Moreno gran pase Moreno se viene con la pelota Anderson Plata perdía y ahora arranca el contraataque Teogui Reddy atención que se viene Terrazas Terrazas la abre para Medina Medina para Terrazas se viene Terrazas el que abrió fue Suárez la pelota de Terrazas hay infracción sobre el número 10 Cuellar es el que le hacía la infracción finalmente y hay tiro libre falta de Palacios sobre el número 10 la falta la falta de Terrazas sí, sí la falta de John Palacios exactamente entonces hay tiro libre para Moreno Reddy bueno va a cobrar el elenco local sigue ganando por la mínima diferencia de Wesley y el tanque de Asilva y lo va a cobrar Terrazas la pelota siempre al 10 va Dalit Terrazas ahí me salió el nombre es es difícil pensar que alguien se puede llamar a Dalit pero bueno ahí lo tenemos al número 10 del equipo boliviano para tirar el centro García Mender García y Chaverra en la barrera va a Dalit Terrazas lo voy a nombrar todo el tiempo así me acuerdo se viene el centro de Adalit Terrazas a ver qué pasa 54 minutos quiere el segundo el conjunto boliviano va Terrazas a la área Dal 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 we're ready apareció Marcelo Suárez aparentemente hubo un desvío se quedó absolutamente parado otra vez un desvío finalmente y la terminó metiendo ingresando al arco con el cabezazo Suárez la pelota se desvió en el otro número 5 en Pablo Lima gana always ready aumenta la ventaja el millonario de la paz 2 independiente de Benincero buen tanto de Marcelo Suárez está realizando está en fuera del lugar y volvemos a lo mismo dónde está la defensa es un mar de nervios lo que está pasando con el técnico Alfredo Arias vuelvo a ser repetitivo si yo fuera el directivo el presidente del poderoso de la montaña le digo profe muchas gracias por habernos acompañado ahora está una final donde no se cumplió el objetivo de la séptima estrella pero hay que dar un paso al costado Uli pero preocupante lo que está viendo a ver estamos viendo en el tema del bar hace el centro terrazas vamos a ver está pausando en este momento la producción Uli mira esa posición donde está el atacante Salas el que marca hace tanto la están revisando ah mire mire creo que hay una posible fuera de lugar acuérdense que eso es por unas unas jugadas milimétricas a ver vamos a ver si el futbolista Suárez que marcó el gol está en offside y es muy es muy finita es muy finita veremos veremos qué decisión toma el cuarto árbitro el bar perdón que Diego Guarizzo a ver están viendo si hay pero lo están marcando mal a ver veremos a ver qué decide Guarizzo que es el árbitro del bar me van a anular el grito o van a convalidar el gol del conjunto local vamos a ver qué sucede ahí lo vemos ahí están mostrando cómo Ortiz marca la pierna de Ortiz la pierna de Ortiz con el hombro de Suárez puede ser es muy rebuscado lo que hacen para para convalidar o no un offside eso lo está lo está poniendo en práctica con la nueva Leyvenger para cambiar eso y que todo el cuerpo esté adelantado Juli veremos si eso se se oficializa en algún tiempo eso lo están practicando en algunos partidos de días menores en el mientras tanto vamos a ver justamente si están los offside Suárez o si el árbitro convalida el gol para usted es gol Juli para mí es gol lícito pero como es muy finita le vamos a dar la decisión al árbitro del bar el señor Rodrigo Guarizzo a ver qué decide Flavio de Sousa a distancias del árbitro a ver ahí estamos viendo que también pudo pudo haber estado en offside Julio Herrera finalmente hay gol finalmente es gol se convalida y estamos 2 a 0 nomás el árbitro y el el juez del bar el señor Rodrigo Guarizzo perdón dicen que el partido está 2 a 0 le dan el gol en contra Pablo Lima Juli si autogol de Pablo Lima pero como te lo decía esa línea no le funciona al técnico Alfredo Arias Palacios es un jugador que está bajando su nivel Flavio Torres le alegra mucho este resultado porque piensa en ese objetivo que va a ser cuando reciban aquí al universitario más adelante vamos a tocar cuáles son las próximas fechas de estos equipos por liga como lo tocaba al comienzo Always Ready jugará en condición de visita ante el universitario de Vinto mientras que el Deportivo Independiente Medellín llegará a territorio de Montería donde jugará ante Jaguares de Cordo la pelota en profundidad de Caicedo para que la vaya a buscar Medina Medina que la deja adentro para que la domine Julio Herrera Julio Herrera que la abre a la izquierda para que la pelota sea de Cuellar Cuellar que la deja para Dalí Terrazas Terrazas que la sigue la mete Terrazas otra vez para Tanque la terminan despejando otra vez Terrazas Terrazas que la tiene Terrazas que va atrás con Cuellar Cuellar que la domine y va más atrás para que la tenga Suárez el autor del gol estaba por decir pero se lo dieron finalmente a el futbolista Pablo Lima en contra cambia hacia la derecha para el jugador 14 ahora perdí el nombre otra vez del 14 hay dos cambios en Independiente de Medellín se viene John Vásquez el 77 Jaime Peralta el número 7 y ya le reseño narrador cuál es la tercera variante y creo que hay un jugador tendido en el terreno de juego del Always Ready y veíamos el autogol del charrúa Pablo Lima este jugador llega para hacer el reemplazo de Daniel el cabezón Torres que ahora está en el Independiente Santa Fe bueno Uli se hacen las variantes del Always Ready y ya vamos a tocar quién se viene en este momento va a ingresar el colombiano Iron del Valle el número 8 el número 8 se retira ya con molestias físicas que no podía para más el número a ver revisemos de quién se trata ingresó bueno estamos esperando a que aquí producción nos entregue las variantes sale Caicedo Darlingson Caicedo pero se retira Darlingson Rodríguez marcado con el número 11 Darlingson para darle paso al número 6 Enrique Taborga para tenerla ahí Uli la primera variante el Always vamos a ver qué variante hace el elenco del Poderoso y ahí se retira Caicedo para darle paso a Iron del Valle y se retira Jaime Alvarado para darle paso a Valdomero Perlaza es la segunda variante que hace el Poderoso de la montaña se retira Palacios para darle paso a John Vásquez y se retira Mender García con la número 8 para darle paso a Jaime Peralta a ver repitamos otra vez Juli por favor las variantes primero primero en Always Ready a puños y letras como lo decimos nosotros ya ingresó Jaime Peralta pero vamos a empezar paso a paso las variantes que hace el técnico Flavio Torres con la victoria aquí en casa se retira Darlingson Rodríguez para darle paso a Iron del Valle correcto perfecto se retiró por parte del elenco poderoso Jaime Alvarado para darle paso a Valdomero Perlaza se retiró el atacante Mender García para darle paso a Jaime Peralta y se retiró Palacios para darle paso a John Vázquez veremos entonces como se diagrama ahora el independiente de Medellín que pierde por 2 a 0 entró Vaca también Pablo Vaca en Onway Ready ahora veremos quien salió creo que fue por el salió por el salió Caicedo exactamente Caicedo Valencia por Vaca el número 3 y ahí estamos haciendo lo que podemos para para marcar todo en en la en la planilla eso es lo que estaba diciendo la la cantidad de cambios en el mismo momento desvirtúan un poco los partidos ¿no crees Juli? si así hacen los técnicos las variantes y vamos a ver como le da el técnico Alfredo Arias con estas variantes pero empieza ya a preocupar este resultado Juli nada la pasa bien ha recibido 4 goles en territorio local en el Atanasio y ahora que el Always Ready te marque 2 empieza ya a preocupar la situación del poderoso de la montaña la salida que correspondía al número 5 Marcelo Palacios la pelota que va corta Marcelo Marcelo Suárez perdón otra vez John Palacios era el que estaba en Independiente de Medellín y que salió también ¿verdad Juli? si para darle paso a John Vásquez el 77 el exdeportivo Cali ahí estamos con el 77 entonces John Vásquez y lateral que ya se hizo está perdiendo 2 a 0 Independiente del Valle y la recuperación de Always Ready durísimo durísimo pero que siga todo Wesley Tanca adentro pasado pasado está Carabal y le pega al arco remate remate desviado remate desviado del recién ingresado Iron del Valle el árbitro cobra saque de arco amarilla para Pablo de Lima quedó como capitán ahora Pablo Lima perdón ahí saque de arco que corresponde a Independiente del Valle Independiente de Medellín y quería encontrar ese golazo Mender perdón Iron del Valle el ex de la liga de Malasia donde fue compañero el charrúa Matías Mier que pasó por varios equipos aquí en Colombia Equidad Junior de Barranquilla Independiente Santa Fe y bueno 65 minutos con 10 segundos Uli para usted por ahora quien puede ser la figura del Always Ready y hasta ahora el autor del gol el señor Wesley Tanca el autor del primer gol si es que fue un golazo el del jugador donde la defensa no se entendió bien y vamos a ver con John Vásquez que pueda aportar esa experiencia que ha tenido en territorio nacional e internacional y el técnico en realidad si en realidad dijo un 50-50 entre Wesley Tanque la Silva y el 10 Adalit Terrazas ahí lo vemos a John Vásquez Terrazas Terrazas se ha cumplido bien en esa posición un jugador encarador buscando en cómo marcar esas asistencias y a esas 11 personas gracias por estar aquí conectada recuerde dejar su comentario donde nos está escuchando aquí en territorio boliviano victoria del Always Ready 2 Medellín 0 narra Ulises Pereira Coutinho el relator de corriente se viene con la pelota ahora por izquierda Suárez Suárez que la deja al medio la domina ahora el recién ingresado Iron del Valle pelota al medio para Tomé Tomé que la abre para Medina hacia la derecha hacia abajo a la derecha está Joel Carabalí que cambió de lado se viene Carabalí atención Carabalí vuelve atrás para que la tenga Tomé Tomé que la deja a la mitad de la cancha para Terraza para Tomé y revienta revienta para el lado equivocado el jugador John Másquez John Másquez que la tiró hacia la derecha hacia la izquierda para que la vaya a recibir y rebote en Chaverra después lateral que va a ser Iron del Valle Iron del Valle buscan cómo marcar esa diferencia es un jugador encarador busca los goles un jugador de bastante recorrido pero bien lo del arquero volvemos a tocar en cuenta que Chau ha hecho la más fea como se le dice por esas atajadas pero la defensa ni se diga Ulises se viene con la pelota Carabalí ahora adentro el remate que puede ser y que dejó a la izquierda para que le pegue del Valle del Valle que engancha le pegó a las manos de Chau a las manos de Chau después de que Tanque tratara de recuperar la pelota Aymano Aymano sigue todo sigue todo se viene Julio Herrera Julio Herrera que la dejó para Carabalí a ver qué hace Carabalí entra Carabalí se escapa Carabalí termina termina recuperando la pelota en el fondo Jimmer Fori Vázquez Vázquez falta falta contra John Vázquez se agarra se agarra con Medina tiro libre que corresponde a Medellín John Vázquez desde que uno lo vea aquí en el fútbol colombiano ha sido un jugador que es bastante fuerte en buscar esas jugadas encarador se empieza a calentar viene el encargado el cuarto árbitro en calmarlo y ojo porque es un jugador que en el Deportivo Cali cumplía con pases pero es un jugador que Alfredo Arias lo conoció en el Deportivo Cali en la temporada 2020 Julio cuando llegó de el Cúcuta Deportivo ahí estamos entonces con las informaciones que nos da Julián y la salida que corresponde a John Vázquez se viene John Vázquez por derecha pelota al medio para Moreno Moreno que descarga para Anderson Plata Anderson Plata que la tiene se viene Peralta perdón Peralta que la domina Peralta que la abre para que la vaya a meter ahora sin plata mete el centro al área el desvío y la va a buscar por izquierda el jugador John Vázquez tiro de esquina que corresponde Independiente de Medellín por izquierda sexto del partido segundo para el poderoso de la montaña ya vemos a Valdomero Perlaza y a Diego Moreno en el juego aéreo atención con este tiro de esquina quiere descontar ahí lo vemos justamente a Valdomero a Valdomero Perlaza el ex jugador de Colón de Santa Fe va a venir el centro al área quiere descontar Independiente de Medellín llegando a los 69 minutos de juego va a venir el centro al área a ver que sucede aquí en el municipal de Villingenio viene el centro cerrado al área el cabezazo el desvío le pega Moreno remate de Diego de aire como venía la pelota después el rebote saca de arco para el arequino Baroja el cabezazo de Diego Moreno es el jugador que busca en cómo marcar ese descuento el empate le puede funcionar al poderoso de la montaña en cómo plantear ese próximo compromiso cuando ya juegue en el Atanasio Girardot el próximo partido de liga va a ser en territorio costeño ante Jaguares de Córdoba ataca el elenco poderoso va a salir desde el fondo el arquero Alain Baroja el número uno sale con Cuellar Cuellar que la tira larga arriba la banda Cuellar y se viene tanque tanque que perdía salida salida desde el fondo del conjunto del poderoso de la montaña pelota al medio de Pablo Lima Pablo Lima para John Vásquez profundidad que no funcionó y la recuperación por parte de Medina se viene Medina Medina que la deja para Carabalí va Joel José Joel Carabalí Carabalí otra vez para Medina Medina que se equivoca y se viene a ver qué pasa con Peralta a ver qué pasa con Peralta desviadísimo desviadísimo el remate del número 7 de Jaime Peralta saque de arco para UIS Radio en 70 minutos lo que pedía el profe Arias más gol más concentración Peralta ha hecho mejores cosas en liga que Mender García Brian León Muñiz que no vino por el departamento médico y una falta para el hincha del poderoso de la montaña que se está recuperando es Jairo Moreno este extremo que jugó en el fútbol mexicano en el León de Guanajuato estuvo en el Pachuca y vuelve a su equipo donde quería consagrarse campeón pero vamos a ver qué tienen estos 71 minutos con 10 segundos va a salir desde desde el fondo Ortiz Ortiz que la deja en medio para Lima Lima que avanza con Valdomero Perlaza Valdomero Perlaza que la abre a la izquierda para Jimmer Fori Jimmer Fori que la deja en el medio para que la reciba John Vázquez John Vázquez ahora apertura hacia la derecha va a venir el centro de plata Anderson Plata que domina viene el centro de plata no viene ningún centro la ha recuperado atrás Cuellar Cuellar que la dejó para que la domine Robson Tomé ahora Terraza Terraza la mete profunda para Tanque la va a buscar el brasileño lo va a buscar Torrijano Tanque sobre el final de la cancha sigue Tanque Torrijano la marca Tanque hace la pausa Tanque piensa y Tanque la tira atrás para que venga al centro de Cuellar vamos a ver Terraza Terraza la mete otra vez arriba corto sale desde el fondo el futbolista Pablo Lima Pablo Lima que adelanta Pablo Lima que se viene quedó como capitán después de la salida de Jaime Alvarado ahora la pelota al medio para Perlaza Perlaza para Vázquez Vázquez que es marcado por el futbolista Medina lateral derecho que se fue un poco más para el medio pero libre en 72 minutos para Independiente Medellín 72 minutos con 30 segundos el desespero del técnico Alfredo Arias que con las variantes de Valdomero de Plata ahora de Peralta de Vázquez pueden insistir en cómo buscar esa jugada de peligro pero es que en Uli no hay como un hilo conductor para poder marcar esos goles y si nos devolvemos a los primeros minutos de esta segunda parte Iron del Valle quería encontrar ese tercer tanto pero Terrazas bien en ese centro para el autogol lastimosamente que llega del charrúa Pablo Lima que viene a ser el reemplazo de Daniel Torres el actual jugador de Independiente Santa Fe 73 minutos con 13 segundos Always Ready 2 Medellín 0 se viene con la pelota José Ortiz por izquierda apertura corta para que la domine Moreno otra vez José Ortiz la cambia de lado para que la domine por el otro lado Chaverra Chaverra que la deja corta para Pablo Lima en profundidad no puede Moreno tampoco podía Peralta y la recuperación de tanque a ver qué pasa si la abre está Carabalí si la abría por derecha estaba Carabalí el partido sigue 2 a 0 en el dominio ahora vete el centro Vázquez al área la aguanta Peralta a ver qué hace Peralta apertura para Anderson Plata a la derecha Plata que vuelve atrás para Chaverra Chaverra que domina 73 minutos 2 a 0 el partido gana Always Ready con goles de Wesley Tanque y en contra Pablo Lima en recibir Ortiz Ortiz a la izquierda para Jimmer Fori Jimmer Fori que no apareció mucho Jimmer Fori que va Jimmer Fori que cae nada dice el juez que siga pase malo de Vázquez y recuperación para el contraataque de Always Ready Terraza que la manda atención que se viene del Valle va del Valle gancho le pegó aire por el travesario pasó la pelota en el remate de Airon del Valle saque de arco y otro cambio en Independiente del Medellín Airon del Valle buscando ese tercer tanto dejaron solo a este jugador porque te puede causar peligro de Magangue viene de aportar goles en la liga de Malasia aquí en territorio colombiano pasó por América por Oncecaldas por Millonarios donde se consagró campeón con el profesor Miguel Ángel ruso ahí te doy ese dato y se retiró Diego Moreno el ex envigado fútbol club marcado con la 31 para darle paso al canterano Cristian Graciano marcado con la 26 con la 26 entonces Cristian Graciano a la cancha y la pelota va por derecha con Anderson Plata lo marca Héctor Cuellar y ahí lateral finalmente en ataque se viene ahora otro cambio en Always Ready a la cancha Briseño parece bueno va a hacerse la cuarta variante que hace el técnico Flavio Torres vamos a ver en este saque banda que va a cobrar Lacer Chaverra Chaverra que va con el lateral quiere descontar Independiente de Medellín el partido entrando en su fase final lo veíamos a Anderson Plata en el área está Peralta también viene en centro de Chaverra centro al área Valdomero que peina la termina sacando Medina y ahora a correr ahora a correr con Wesley Tanque Wesley Tanque que pierde ahí la pelota estaba marcada entre dos y la salida que corresponde a Ortiz Ortiz que termina saliendo en el fondo con Pablo Lima Pablo Lima el autor del gol en contra que le da la victoria por 2 a 0 a Alba Abertura hacia la derecha para Chaverra Chaverra en profundidad a ver que pasa aquí Peralta que no la pudo bajarla va a buscar plata y hay offside del número 7 Jaime Peralta tiro libre defensivo para Always Ready se retira el tanque Da Silva el que marcó esta primera anotación en el juego aéreo donde le adinó la espalda a los centrales entre aplausos de los hinchas ingresa el 19 como lo anticipaba Ulises Briseño Miguel Briseño entonces a la cancha después de que estamos viendo el golazo de cabeza del brasileño Wesley Da Silva el partido 2 a 0 sigue para el millonario de La Paz para el Albi Rojo pide justamente la pelota Briseño vamos a ver que pasa en estos últimos minutos se viene del Valle enganchó del Valle lo baja nada del Valle nada dice el juez si se viene el contraataque de Independiente de Medellín a ver que pasa acá pelota larga pelota larga que no pudo ser de Gracino y Graciano perdón y la pelota ahora en salida es del arquero Baroja preocupado el técnico Alfredo Arias no sabe que hacer los cambios no le están funcionando un baldomero perlaza que desde que arribó a territorio antioqueño dejó goles asistencias fue en Atlético Nacional aquí en el Medellín no ha dejado esos goles como los dejó en anteriores equipos en el Colón de Argentina Uli no tuvo tantos goles siempre era ese volante de contención plata muy disperso Peralta digamos que así el jugador impulsivo para ir encontrando ese descuento la mandó por encima Edder Chaux no ha podido como atajar más esas jugadas pero como le veníamos tocando llega ese autogol de Pablo Lima en ese centro de terrazas y sigue dando instrucciones el técnico Flavio Torres y Vázquez bastante perdido la pelota de Pablo Lima dos goles tiene tuvo Valdomero Perlas en Colón para cerrar lo que decía Juli la pelota de Jimmer Fori ahora Jimmer Fori que la deja corta para que después no la pueda tener en la mitad de la cancha su compañero estamos hablando de John Vázquez el lateral corresponde al equipo colombiano el equipo boliviano perdón la pelota es de Vaca uno de los recién ingresados pelota al medio para Julio Herrera Julio Herrera que se viene aquí en el tercero en el muy radio a ver qué pasa apertura para que la tenga cuellar cuellar otra vez sale ahora para Vaca la pelota va Pablo Vaca apertura a la derecha para Medina Medina al medio la pelota de Tomé Tomé para Vaca Vaca que la cambia al medio para que la pelota le quede el pase largo vaya para Carabalí la baja Carabalí pelea después Schimmer Fori la termina reventando Ortiz por las dudas y vuelve la pelota a poder de Robson Tomé la tira larga para que la vaya a buscar y Cuellar no la puede salvar el número 13 lateral defensivo para Independiente Medellín la pelota le salió bastante larga a Iron del Valle buscando en cómo causarle peligro a la pareja de centrales a Pepe Ortiz y a Fainer Torijano y a Palacios y Iron del Valle entró bastante enchufado en este compromiso Uli se viene exactamente exactamente entró muy dispuesto a jugar el número 8 mientras que se viene ahora con la pelota en la salida a ver si puede descontar en estos últimos 10 minutos José Ortiz va Pepe Pepe que la deja para que la domine el jugador Graciano Graciano que va se manda Graciano no lo puede cortar Robson Tomé sigue Graciano avanza Graciano apertura hacia la derecha para Anderson Plata tiene el centro de Plata centro al área está Valdomero no puede alcanzar el remate final de Jaime Peralta a las manos de Baroja va a salir el Lovu y Rey del fondo Peralta Peralta es el jugador que busca ese descuento viene el arquero Baroja y mira Uli como lo veníamos diciendo Mender no dio garantía en la primera parte ingresó Peralta y ha dado mejores cualidades que este jugador y te anticipo que Peralta en el Cúcuta Deportivo rindió es canterano de la escuadra Motilona donde dirige el exjugador que usted lo referencia es Federico Barrio Nuevo ahí tenemos entonces todo lo que nos cuenta Julián Camilo Londoño y ahora el avance que corresponde a Uwe y Reddy la pelota de Terrazas la aguanta Terrazas sigue Terrazas atrás la pelota para Tomé Tomé la deja ahora para que la domine Medina Medina la mete adentro para Briseño termina sacando uy que peligro Ortiz Ortiz para Torillano Torillano que la deja ahora para Perlaza Taco y se viene Taco y se viene independiente de Medellín con Lima avanza Lima a ver que pasa ahora por derecha está John Vázquez por izquierda estaba Anderson Plata nada de eso hizo Lima y se viene ahora Uwe y Reddy avanza el conjunto boliviano para buscar el tercero 81 minutos 10 11-12 el tiempo pasa y se viene Terrazas para Dalit Terrazas que la deja para Julio Herrera pelota atrás para que la domine ahora en la mitad de la cancha Tomé Tomé que la abre para Carabalí que se fue que se fue definitivamente para la punta derecha pasa no pasa Giver Fori pide un codazo pide un codazo de Fori pero todo sigue sigue dice de Sousa pase largo de Graciano hacia la derecha para que la domine Plata va Plata sigue Anderson pasa Anderson quedó de largo Cuellar pasó falta falta de Héctor Cuellar sobre Anderson Plata Anderson Plata el árbitro dice saquear con más Julio eso era amarilla eso era amarilla para ese jugador Alex Cuellar ha sido tiro libre para el elenco visitante está bastante desesperado el técnico Alpreduarias y mire lo de Airon del Valle busca gambetea busca su jugada de peligro mire que Flavio Torres empieza a llamarle la instrucción a sus centrales y el que le empieza a preocupar pues sabemos el resultado es para Alfredo Arias pero muy muy preocupado quedaría el hincha por estos resultados ya 8 minutos de terminar esta primera de terminar esta segunda parte debut para ambos equipos en el grupo A de esta Copa Sudamericana 2024 y como dice Julián preocupación en la en el rostro de Alfredo Arias el técnico uruguayo para un equipo que no viene de la mejor forma en la liga Red Play de Mayores que ahora se encuentra cayendo en el debut en la altura de La Paz mientras están otra vez están alistando dos cambios más en Ongo y Reddy pero la pelota por ahora la tiene Torillano Torillano a la derecha para que la reciba el futbolista Cháverra va Leiser Leiser otra vez atrás para Torillano Torillano con Ortiz o no Ortiz primero si Ortiz ahora la deja para que la domine Graciano Graciano que va Graciano que engancha casi la pierde Graciano atrás para el arquero Chox 83 minutos 30 la pelota es de Torillano va Torillano se viene se viene el futbolista Freiner Torillano Torillano que la deja ahora al medio para Graciano Graciano a ver que va a hacer apertura a la izquierda larga para que la vaya a buscar John Vázquez pero recupera recupera en el fondo Always Ready se viene Vaca la dejaron para que la domine Terraza Terraza al medio para Robson Tomé y ahora Carabalí avanza Carabalí profundidad está Briseño gol no 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 aparentemente offside el árbitro está cobrando offside si me cortaron me cortaron el gol Julián si Ulises ya está en fuera de lugar el atacante Iron del Valle y vuelvo a decirlo Iron del Valle entró bastante enchufado para ir encontrando su racha de gol y bueno se retira el número 7 del Always Ready felicitaciones al profesor Flavio Torres de ir encontrando esos puntos y bueno se van a entrar aplausos el número 7 hablamos de Julio Herrera esta indumentaria del Always tiene un parecido a la de Perú no Uli blanco con rojo correcto exactamente a la de Perú a la de Nacional de Potosí a la del Club Atlético River Play aquí en Argentina ahí vemos la salida también de de Adalit Terrazas junto con Julio Herrera vamos a ver quién ingresa para sustituir en estos últimos 5 minutos de juego van a hacer todos los cambios ingresó Salazar por Herrera y se retiró Terrazas para darle paso a la NOA Salazar entonces con la número 16 salió Adalit Terrazas la figura del partido una figura importante de Julio al sale entonces y entra a la NOA el futbolista Alexandro a la NOA perdón Alfredo a la NOA con la 38 se va a la elite Terrazas el partido está en su final en el final en los minutos finales cuando estamos saliendo con Cháverra Cháverra que la deja atrás para que la domine Torijano Torijano va con Pepe Ortiz a ver si puede por lo menos meter el gol del honor independiente de Medellín a ver qué pasa en estos últimos minutos Valdomeno Perlaza era gol del jugador recién ingresado el número 8 Iron del Valle pero estaba en offside bien convalidado el offside por los árbitros del partido así que esto sigue 2 a 0 con la pelota Ortiz Ortiz la dejó para Graciano para Fori Fori que la deja para John Vázquez John Vázquez que la domina de espalda sigue Vázquez Vázquez atrás para Ortiz se adelanta independiente de Medellín para poner suspenso en los últimos minutos del partido Pablo Lima Lima en profundidad para Plata puede ser a ver Plata que llega al centro al medio no le pudo pegar no le pudo pegar Peralta le quedó en la pierna le quedó atrás y lo tuvo independiente de Medellín cuando hay infracción de Jimmer Fori sobre cara Valí lo tuvo Peralta Juli no pudo conectar tuvo la oportunidad Jaime Peralta el jugador que ingresó por Mender García se le trajo la bicicleta no pudo encontrar ese tanto pero Ulises 87 minutos con 30 segundos los espacios que le está dejando el elenco boliviano al independiente Medellín pero falta un poco más para que pueda encontrarse en el terreno el juego Jaime Peralta el saludo para Jaime Santana Buenas noches compañeros saludos cordiales vamos Medellín nos escribe de la capital Jaime Santana un saludo entonces para Jaime para todos los que nos están escuchando en esta transmisión en donde estamos viendo la victoria de Owey por el momento 2 a 0 sobre independiente de Medellín goles de Wesley Tanque da Silva y Pablo Lima en contra mientras se viene en profundo atención el pase para Iron del Valle la pelota en poder de Chox y la salida que corresponde a Ortiz Ortiz para Graciano Graciano que se la deja Valdomero Perlaza Valdomero para Graciano y la salida del conjunto visitante corresponde a John Vázquez John Vázquez que la deja para Fori a ver John Vázquez de espalda la domina el 77 a Vázquez pelota atrás para el dominio de Pepe Ortiz y ahora la cambia de lado para que la tenga Leisa Echaverra Pablo Lima sí hay tiro de esquina que lo va a hacer el conjunto visitante para meter el descuento en los últimos minutos Leisa Echaverra se va a hacer cargo del tiro de esquina adentro está Jaime Peralta también está el 77 John Vázquez y el final que se está acercando está tirado uno de los recién ingresados el número 16 Marco Salazar vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos se termina el partido Juli bueno ya estamos viendo los últimos minutos se van a jugar seis minutos más aquí en el alto felicitaciones al profesor Flavio Torres que pudo encontrar esa victoria un partido que perdió por la mínima diferencia de su equipo pero bueno un saludo muy especial para Zulma Mamani vamos mi querido Always corazones saludo para Zulma Mamani que nos escucha desde territorio boliviano gracias a Zulma Mamani y bueno hay un jugador que se va atendido en el terreno de juego Ulis ya te voy a reseñar de quién se trata y viene el planteamiento del técnico el día de hoy a hablar de Flavio Torres cuatro en el fondo cinco volantes y un atacante en punta pero yo le daré una figura también especial a Iron del Valle Ulises jugador gambeteador buscando cómo causarle peligro a la saga defensiva y bueno vamos a ver de quién se trata esta variante que se va entre lágrimas este central Salazar y Uli usted sabe que esas lesiones hermano preocupan en este momento y bueno hay un saque de esquina del Deportivo Independiente Medellín es el séptimo del partido tercero para el poderoso 91 minutos de juego si me permite Julián yo me quedo con el número 10 del conjunto boliviano Adalit Terraza como la figura del partido finalmente mientras que hay un tiro de esquina que lo va a hacer Chaverra quiere el descuento en los últimos minutos el conjunto colombiano y el centro de Chaverra lo pudo ser y la pelota que sale le pega largo el jugador del conjunto local y la va a buscar la va a buscar Briseño lateral defensivo corresponde Independiente Medellín que sea por a la liga Terrazas yo también me voy por esa figura Uli y un voto especial Iron del Valle que entró bastante enchufado para ampliar ese resultado y mire el hilo colectivo del Independiente Medellín centra esas jugadas y vamos a ver que en esta jugada 7 minutos al final le agregaron uno más por este cambio por esta salida de Marco Antonio Salazar y se viene ahora la salida Torillano la manda para Plata a ver que hace Plata vete el centro Plata pasó pasó de largo Peralta no pudo conectar no pudo conectar otra vez el número 7 lo tuvo Jaime otra vez Jaime Peralta que intenta y no puede lo tuvo Independiente de Medellín para descontrol una vez más pero no se le abre el arco al poderoso en la montaña la pelota bastante larga por Jaime Peralta tuvo oportunidad hace unos minutos donde se le quedó el guayo para ir encontrando ese resultado y nada lo de los jugadores por esas bandas ni Vázquez ni Plata Uli ataca el Always Ready se viene ahora con la salida Baca la reventó el ingresador del segundo tiempo Pablo Baca la pelota es de José Ortiz la pierde José Ortiz Briseño que la deja para Iron del Valle va Briseño se viene ahora Carabalí va Carabalí va Joel sigue Joel la maneja Carabalí 93 minutos se viene Joel José Carabalí aparece el número 14 que estuvo el comodino y del partido estuvo en todos lados se viene ahora el pase atrás para que la domine Medina Medina sigue Medina apertura corta para Marco Antonio Marco Antonio Salazar la pelota quedó ahora para el pase largo de en el que no va a llegar el pase largo estamos hablando de Marcelo Suárez saque largo para Medellín saque portería al arquero de Erchaux donde lejan esas jugadas de peligro y vuelve a adivinar esas medias distancias la posición más difícil del fútbol Ulises es el portero no sé si usted se acuerda conmigo la posición más difícil y más ingrata porque toda la culpa del arquero siempre se vienen con la pelota ahora Briseño le pegó Briseño a las manos justamente del arquero Chox probó desde afuera el número 19 recién ingresado Miguel Briseño y la salida corresponde a Medellín tres minutos finales se termina el partido 2 a 0 gran victoria 2 muy ready para tranquilizarse fue lo que fue la eliminación en el torneo peruano y las complicaciones que tuvo después del partido contra Independiente Petrolero este resultado es una gran bocanada de aire fresco como se dice para el conjunto que dirige Flavio Torres profundidad ahora para que la busque Peralta le queda a Plata la terminan reventando pelota al medio para Lima se viene Lima último sustante del partido ganado Luis Rey 2 a 0 con la pelota Vázquez Vázquez para Fori se viene Fori pisa Fori cae Fori sigue Fori se viene Chimer Fori mete al centro va Plata la pelota en el área va John Vázquez la termina despejando Vázquez le queda para el jugador Cháverra apertura para que venga al centro al área de Plata rebota y tiro de esquina que corresponde a Medellín en el final del partido octavo del partido cuarto del poderoso de la montaña vamos a ver si aquí puede llegar ese descuento que es lo que pide el técnico Alfredo Arias Ulises gracias a usted por ese relato desde Corrientes Argentina y se viene Peralta vamos a ver el tiro de esquina se viene en el final del partido Medellín para poner el descuento va al centro al área Peralta que no podía el rebote va Peralta remate que se desvía y otro tiro de esquina ahora desde la banda izquierda la pelota se desvió en un futbolista local en Alanoca y hay tiro de esquina que corresponde a Medellín otra vez espere un poco dice el árbitro están revisando algo en el bar ahí lo vemos a Baroja el barbudo arquero de Always Ready 96 minutos está viendo algo el árbitro sigue todo hay tiro de esquina va a venir el centro centro al primer palo a ver que pasa el cabezazo afuera afuera nomás saque de arco para Alain Baroja el partido en sus instantes finales 2 a 0 aquí en el estadio municipal de Villa Ingenio va a salir el arquero Alain Baroja y el árbitro va a dar final al partido gran victoria en el de Buda y lo vemos a Iron del Valle que entró muy bien como decía Julián para darle frescura al equipo que dirige Flavio Torres mira su reloj el árbitro se va a terminar 43 96 45 46 47 el partido se termina en la altura de La Paz la va a sacar Baroja señores y señores final del partido en el municipal de Villa Ingenio en alto Always Ready debuta con victoria 2 a 0 en de Medellín con goles de Marcelo Suárez finalmente le dan a Suárez el gol y Wesley da Silva victoria importante para el millonario en Perú final del partido Always Ready 2 Medellín 0 Julián gracias a Ulises Pereira ganó 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 el Always Ready anotación de el número 10 que nunca se nos debe olvidar Terrazas y el autogol de Pablo Lima el saludo para Diana Martínez vamos rojo para Jaime Santana Huitrago que nos escribamos que vamos Medellín y un saludo muy especial a todos los que nos estuvieron acompañando a través de Radio Deportes Colombia porque el próximo partido vamos a tener del Medellín Uli para irnos hasta la ciudadanita de Medellín a transmitir el próximo partido que va a ser ante defensa y justicia ojo este dato que nos lo arroja arroba Teo González periodista espía en Colombia 11 derrotas de Alfredo Arias en los últimos 13 partidos jugados en Copa Sudamericana 2020 con el Vélez 2021 perdió ante Tolima Peñarol 2023 le ganó al River perdió ante América de Minas perdió ante Millonarios perdió ante Defensa y Justicia Medellín con el San Lorenzo Almagro recuerdo que ese fue su debut en territorio argentino donde está el colombiano Diego el Tanquerazo y ahora con el Always Ready son datos y hay que darlos Ulises preocupante esa situación del técnico en este caso Alfredo Carlos Arias para ir terminando esta transmisión la defensa preocupante lo de Alfredo Carlos Arias como es posible que uno viendo el fútbol colombiano estar pendiente del técnico Alfredo Arias reciba cuatro goles en condición de local y hoy el Always Rate marqué dos anotaciones eso no puede estar pasando para un técnico de bastante recorrido 17 remates el elenco local 12 para la visita 6 remates a portería el Always Ready 1 para la visita 48% de posesión para el elenco local 52 para la visita 407 pases del elenco local 427 para la visita 86 precisión de pases del elenco local 88 para la visita 1 amarilla para el elenco local 2 para la visita 6 tiros de esquina del Always Ready 5 para la visita Ulises y a darle las gracias a ustedes de corrientes argentina y el próximo compromiso que va a tener el Always Ready en condición de visita ante el universitario de Vinto a las 5 de la tarde el sábado 6 de abril y el miércoles 10 de abril a las 5 de la tarde en territorio argentino ante defensa y justicia el Deportivo Independiente para que se planille les vamos a tener ese compromiso el miércoles 10 de abril a las 9 de la noche en el Atanasio Girardot ante Universidad César Vallejo donde está el peruano como veníamos tocando Paolo Guerrero Ulises gracias a usted por el relato y para finalizar terminó en territorio boliviano Tomoyapo Real Alto Moyapo 0 Delfín 2 Perdió 2 a 0 ante Racing Católica y Cruzeiro 0 por 0 Garcilaso 3 Metropolitanos 2 Alianza 0 Unión La Calera 1 Trinidense 0 Fortaleza 2 Hablar de Fortaleza de Brasil y nos vamos despidiendo con Bragantino 1 Coquimbo 0 Cucuyaba 1 Lanús 1 Rayo Juliano 0 Danubio 2 César César Vallejo 0 Defensa y Justicia eso quiere decir que el líder de este grupo A es el Always Ready con 3 puntos 2 Defensa y Justicia con los mismos puntos 3 Universidad César Vallejo con 0 puntos y 4 y 4 el Deportivo Deportivo Independiente Medellín con 0 puntos Ulises gracias desde Corrientes Juli querido no hay de que un placer haber compartido otra transmisión de fútbol aquí por el Rayo mediante Radio Deportes Colombia gran victoria de Always Ready que se pudo reponer después de la derrota y la eliminación en Copa Local como veníamos diciendo tras la caída ante Independiente Petrolero 1 a 0 se repuso ganó muy bien 2 a 0 ante un Medellín que no reaccionó no pudo generarle demasiado peligro al arco de Alain Baroja recién sobre el final con los ingresos de Jaime Peralta y el futbolista el futbolista Anderson Plata el equipo que dirige Alfredo Arias pudo generar algún tipo de peligro pero me parece que ya era un poco tarde para cambiar la situación en el en el estadio municipal de Villa Ingenio y bueno un muy buen partido en La Paz y bueno de nada gracias a todos por escucharnos será hasta una próxima transmisión nos vemos cuando el fútbol nos llame Juli preparen la maleta porque vamos a tener ese partido el próximo miércoles a las 9 de la noche en territorio antioqueño ante universitario ante la Universidad César Vallejo para irlo planillando desde ya ahí estaremos en el relato entonces de independiente de Medellín y de la Universidad César Vallejo es el equipo que tiene la dirección técnica al Pampa César Vallejo el argentino y en la delantera como veníamos diciendo al futbolista ex jugador de Bayern entre otros tantos el señor Paolo Guerrero ahí estaremos para esa transmisión y esperemos que independiente de Medellín llegue a ese compromiso de la mejor forma así es Juli un saludo muy especial hasta corriente nos vamos despidiendo para que sigan Rayo Deportes Colombia y nos estaremos escuchando el fin de semana el sábado en Atlético Bucaramanga Deportivo Cali América de Cali Junior de Barranquilla dale Camilo JJ feliz noche Dios los bendiga escucha Rayo Deportes Colombia en nuestro canal de YouTube suscríbete y entérate de los acontecimientos más importantes del fútbol en Colombia y el mundo con nuestros programas que incluyen invitados nacionales e internacionales y recuerda que en Rayo Deportes Colombia transmitimos los partidos de la América de Cali Deportivo Cali Independiente Santa Fe y Millonarios